Música Konichiwa a todos los youtuberos parecido de pendientes, yo soy Luis Canasi y os traigo un video locuendo mas, ya que no he tenido nada que hacer en estos dias me puse a pensar, mmmmmmm que es lo que podria hacer para matar el tiempo, asi. Buscaré parecidos de personajes de videojuegos a gente común y corriente, a ver si asi me divierto por un rato, durante mi recopilacion vi unos parecidos magnificos sorprendentes y decidí compartir los mejores con ustedes, xd, comencemos de una vez antes de que me de flojera. No se si ustedes ya se hayan dado cuenta, pero Alma del videojuego fea es idéntica a Samara de la pelicula el aro, The Ring, como sea, asi es esa niñita con la que la mayoria de ustedes tenia pesadillas despues de verla, yo pienso que realmente si se basaron en ella para hacer a Alma, xd. Muchos conocen a Auron de la interminable saga de Final Fantasy, pues adivinen algo, su verdadero nombre no es Auron sino Bruce Willis, y se dedica a hacer peliculas al igual que a matar gilipollas en su tiempo libre en vez de hacer videos locuendo, xdd. Seguimos con otro de Final Fantasy, su nombre es Barretualas y tiene una gran aficion hacia Mr. T, ya que si miran detalladamente se viste muy parecido a el, tiene la misma cara de pujo, el mismo peinadito de militar rebelde y la misma barba de candado, cabe mencionar que tambien es negro, perdonen el racismo, x para los fanaticos de la saga de contra, el videojuego donde los protagonistas son Bill Rizer y Lance Bean, o mejor dicho Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, xd, como se podrán dar cuenta los protagonistas son idénticos y aquí les tengo un extra, el doble del marcianito de en medio, xd. No tengo idea de quien sea el Sargento Johnson y mucho menos Bean Rains, pero el parecido entre estos dos personajes es increíble, la verdad yo creo que los creadores de videojuegos se basan en personas reales ya que les falta imaginación, xd. Si tu eres fanático de Mortal Kombat apuesto a que algún día quisieras conocer a los dobles de tus personajes favoritos para retarlos a un combate mortal, en especial a Liu Kang ya que es el mas odiado por sus pataditas gilipollas gritando mas o menos asi. Disculpenme salí del tema, lo importante es que Tony Ha oía a como sea, es el doble perfecto de Liu Kang, así que si quieres retarlo a un combate buena suerte. Al momento de conocer al dios de la guerra Kratos siempre me pregunte quien sería lo suficientemente mamón y gilipollas para hacer todo lo que hace Kratos en la vida real, incluyendo la parte de Afrodita, pero al momento de encontrar esta imagen me di cuenta que el único que merece ser nombrado el doble de Kratos es nada mas y nada menos que Vin Diesel, aunque algunos dicen que quedaría mejor el ex luchador Goldberg, pero yo creo que Kratos le queda mas a Vin Diesel, juzguenlo ustedes mismos. Aaaaaa no wewuxnewfiniwekuitna yo ama, disculpen mi ignorancia pero tampoco se quien es Doug Lewis, jeje, pero su gemelo en el mundo real es Reginald Bellionson, wopquodwajajajajajajajijijaja, en lo personal desde que conocí a Dakota Fanning me dio un miedo escalofriante, pero cuando jugué al videojuego Byshop me dio mucha risa, creo que muchos de ustedes recuerdan a las acompañantes de los Big Daddies, estoy hablando de las Little Sisters o como yo decía, las Dakota Fannings XDXDXDDD, simplemente son idénticas. Aaaaaa, apuesto a que muchos de ustedes se emocionaron con el simple hecho de poner una foto de John Cena, Juan Siga, John Mierda, John Cecina, Superman para los niños, Engendro del Mal, Consentido de Vince, Chango Bananero, etc., pues discúlpenme por insultar tan feo a Donkey Kong pero la realidad es que John Cena es su doble perfecto, aunque yo pienso que Donkey Kong es mucho mas guapo jajajajajaja XD. Y hablando de maletas de la WWE, aquí tenemos una imagen del ex luchador de esta compañía, Batista, Putista, Bultista, Mundista, Tontista, Jotista, Rey del Reino Protista, etc., que como podemos ver es el doble de Marcus Fenix del videojuego Year's of War, XD. Aalía, como me da miedo este tío de Mahatma Gandhi, pero una vez que te pones a analizarlo bien tiene muchos rasgos de su personalidad y físico parecidos a Dalsim del videojuego Street Fighter, Postdata, Mahatma Gandhi para Mr. YouTube 2011, XD. MMMM aquí está una de Olivier Martínez, no sé si sea actor pero creo que es lo más seguro, es bastante parecido a Eduard Carmbi del videojuego Alone in the Dark, lo único que le cambiaría a Olivier es el peinadito, XD. También aquí está una de un friki subnormal pajillerosado masoquista de otra galaxia, tal vez de una de Mario Galaxy de esas galaxias pajilleras anticreativas XD, su nombre es Inspector Casqueiro de la serie española El Comisario, es nada más y nada menos que un zombie de Resident Evil, perdónenme equivoqué, es el hombre del maletín de Money in the Bank de la saga de videojuegos de Half-Life. Wambudú, diría Liu Kang al ver esta imagen de su compadre amigazo del alma Bruce Lee que en paz descanse, o no, tal vez siga vivo pero esa es otra historia, XD, Forest Law de los juegos de Tekken es idéntico a Bruce Lee pero no es una coincidencia, realmente se basaron en el legendario karateka para crear a Forest Law, corre Forest corre. XD. Creo que llegó la hora de visitar el quirófano con el Dr. Gregory House, para los que no sabían el Dr. House tiene una identidad secreta en un videojuego, así es de nada más y nada menos de Gordon Freeman del videojuego Half-Life, y para los que aún no estén convencidos del parentesco he aquí otra imagen donde el único comentario es... Dios mío. Contéstenme una pregunta, ¿qué pasaría si a Ian Claude Van Damme le ponemos una pistola, una camisa y una gorra? Así es la respuesta es que se convierte en Gene Power del videojuego veterano Gene Power in Mutant Planet, XD. Y llegamos a uno de mis tres personajes favoritos de Marvel vs Capcom 2, estoy hablando de Ken, no ese Ken no, el Ken de la saga de Street Fighter junto con su doble en la vida real y narizón de Forming the Owen Wilson, XD. ¡Buuu! Hemos llegado con Tom Cruise, que con su personalidad no podía ser otro más que Kevin Riemann del videojuego Resident Evil O'Brak, aunque Kevin también se me afigura un poco a Dante, XD. Y aquí tenemos al cholillo de la serie Prison Break, que parece que recortaron su cara y la pusieron en el personaje Yuri del videojuego Lost Planet, son prácticamente el mismo, XD. La actriz Cameron Diaz podría participar en una película de Silent Hill, ya que si le cortamos el cabello es igualita a María del videojuego Silent Hill 2, CMKM CW. It's a me y y, Mario. John Goodman es Super Mario en la vida real, así que si eres un fanático de este plomero grifo come hongos pajillero deberías buscar a John, XD. Como acaba de pasar la fiebre del mundial, aquí les dejo una de un ex árbitro italiano Pierluigi Colina el amante de la colina, XD, el único árbitro que se nota que no está ciego es el hermano gemelo de la unidad C-3PO de la guerra de las polaxias, XD. Siempre que veo una foto de David Bowie me dan escalofríos, tiene una cara de zombie, en mi opinión es un ser humano podrido, XD, pero su doble es raciel de la saga de videojuegos de Legate of Cain, para ser más exactos del Soul River. La ex luchadora o diva de la WWE China que también era DX, es exactamente igual que Sheeva de la saga de videojuegos de Mortal Kombat, así es, la que parece hombre que tiene cuatro brazos, XD. Y para finalizar os traigo dos parentescos que yo considero el más importante e impresionante de todos en la historia del mundo, primero os traigo al actor Vladimir Mascot quien es el Nico Bellic de la vida real, así es Nico Bellic del videojuego Grand Theft Auto 4, cuidado con el silo vez en la calle, XD, y para finalizar el mejor parentesco, el luchador estadounidense Mark Carraway mejor conocido como el Undertaker, es idéntico al luchador del videojuego SmackDown vs Raw 2010, Bueno amigos eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el video y les haya arrebatado al menos una sonrisa, recuerden votar positivamente, suscribirse y lo más importante comentar, XD, hasta la próxima.